Los ingredientes para el panqué de plátano y nuez son 3 tazas de puré de plátano 2 tazas de harina de avena 2 tazas de hojuelas de avena 1 taza de piloncillo rallado 2 tazas de nuez en trozos 4 huevos 2 cucharadas de bicarbonato 1 taza de aceite de coco 1 taza de chispas de chocolate 2 cucharadas de canela molida 1 cucharada de vainilla 1 tercio de taza de leche de almendras 1 cucharadita de sal Y para decorar y servir Betún blanco, nuez en trozos, cerezas y hojas de menta Jonathan, ¿a poco no está deliciosamente rico? Muy sabroso, Gerónimo. Entonces se va a esponjar. Vamos a ver cómo se prepara. Pero bueno, es de bandeja. O sea, realmente las tazas de puré de plátano es usted apachurra el plátano maduro. Y ya que lo apachurraste, medimos las tazas de puré de plátano. Si se quiere pasar un poquito, no le va a pasar nada absolutamente y es verdaderamente facilísimo de prepararlo. Aquí están, miren, déjenme nada más cortar este plátano para que vean. Y el sabor, pues es verdaderamente encantador. A los pequeñitos de casa les va a encantar, Gerónimo. No, y aparte, Jonathan, nos vamos a nutrir. Yo insisto, hoy en día no es comer para llenar el estómago, es comer para nutrirnos. Aquí están los plátanos, pero checa cómo voy a hacer todo esto. Voy a poner la nuez, voy a poner la avena, la harina de avena, vamos a poner las hojuelas de avena, vamos a poner el piloncillo rallado. O sea, es facilísimo de hacer el aceite de coco, las chispas de chocolate, vamos a poner la canela en polvo, la leche de coco. Si no tiene leche de coco, pues póngale la leche que tenga en casa, la sal, vamos a poner la vainilla, el polvo de hornear, el bicarbonato y los huevos. Y todo es a mano, Gerónimo, sin la batidora, ¿no? No, aquí vas apachurrando los plátanos y lo vas haciendo de esta manera y te queda verdaderamente increíble y delicioso. Es exquisito. Ahí vamos amasando todo. La verdad, y es una receta encantadora, deliciosísima. Y para toda la gente que nos estuvo pidiendo esta receta de este panqué, pues así de fácil, no tiene harina, que es algo bien importante. No tiene harina de trigo, es avena molida y avena en hojuelas. Y bueno, pues ahí está una receta realmente exquisita, tampoco tiene grasas trans, ni tiene nada. O sea, realmente es una experiencia de vida que usted va a poder disfrutar en casa y en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, esto va con dos ópticas, de que prepare este panqué en casa, pero también comience su propio negocio. Hoy en día, el mundo se detuvo y nos enseñó que debemos de reinventarnos. Entonces, hoy tenemos que contribuir con el gasto familiar haciendo cosas nuevas. Pues para los recreos que les dan entre clase y clase, les tenemos un snack bien saludable. Bien saludable. Que les va a nutrir, nos va a quitar a todo mundo la tentación, Jonathan, de querer comer algo nuevo. ¿Algún pastelillo de estos que ya venden industrializados? Así es, porque todo mundo tenemos, ahora sí que la necesidad es unos golpecitos y listo, lo metemos a hornear. Va para adentro del horno. ¿Cuánto tiempo, Gerónimo? Una hora, 170 grados, una hora completa. Y usted va a tener realmente la posibilidad, familia, de hacer algo riquísimo y muy, muy fácil de preparar. ¿Ya para decorar? Pues ahí le ponemos lo que queramos, Jonathan, las hojitas de menta que no pueden faltar, unas cerezas y lo podemos, mira, por acá tenemos decorado una rebanada, pero usted lo puede decorar individual o lo puede decorar todo completo. Y ahí está un panqué realmente maravilloso, delicioso y pues sobre todo el tema saludable. Porque hoy en día seguimos comiendo para nutrirnos, no para llenar el estómago, que son dos cosas totalmente diferentes.